hola 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 a todos y a todas bienvenidos al primer episodio especial de halloween de plas hoy con todos vosotros vamos a tener un poco de terror en la zona z y voy a presentar a mis compañeros aritz puedes pasar por favor y también y también a naya maya puedes pasar por favor lo pongo así ya vale no y ahora que estamos todos no nos enrollamos más ponemos la intro y encendemos luces que esto ya no da ya vamos a ponerle como aún no nos conocemos mucho en teoría porque estamos en nuestro mundo fantasmagórico vamos a hacer una área le damos a tu sección empezamos con mi sección el rompehielos ya sabéis cómo va rápido rápido que naya no la he hecho nunca voy a decir frases de red de red si estás de acuerdo si no darlo de acuerdo si se oye todo de acuerdo vamos a darle las casas embrujadas son los mejores lugares para contar historias de miedo sí sí siguiente bueno es que como lo comentábamos el plan es ya la atmósfera que hay las calabazas talladas son el alma de halloween es el lobo estoy de acuerdo es el lobo no el alma es el lobo no el alma el alma soy yo hay tanota hay tanita nuestra maquilladora próximamente en cines venga va bueno va el siguiente para los disfraces de harwin deberían ser aterradores no solo divertido si por eso me puedo quitar el gorro no no si de hecho el otro día si por este tema pero si es las noches de luna llena son perfectas para avistamientos de fantasmas no para avistamientos de hombre lobo pres lo sí porque fantasmas para eso ya tenemos aquí no iba a decir para fantasmas está precioso vale nuestra maquilladora confirma y vamos a su estado lucasos maya presume el tuyo con tu gorrito sí sí se lo ha currado luego la hemos asustado pero se lo ha currado el siguiente las películas de terror son más emocionantes cuando se ve a medianoche no medianoche pero si de noche de los cementerios son lugares más son los lugares más espeluznantes para explorar hay más espeluznantes es el sótano de blues pero sí que dan mucho más rollo sí pero ahí hay sitios peores una ya cabreada que vale siguiente las brujas y los hechizos hacen que halloween sea mágico no te ríes de como lo he leído no sé que no siguiente las decoraciones de halloween deberían ser lo más espeluznantes posibles sí sí confirmo ella confirma siguiente estamos un poco calladitos no hoy de momento de momento habláis poco vale las historias de fantasmas son más creyentes cuando se encuentran cuando se cuentan en la oscuridad sí a ver sí pero si hay sonidos de fondo y movimientos o cosas pues en la oscuridad o en plus también es equivalente no hay tan a nos está matando venga siguiente los gatos negros traen buena suerte en halloween no es que ni buena suerte ni mala son gatos y ya efectivamente vale gracias la gente hay va next 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 vamos a ver la siguiente las velas parpade antes crean el ambiente perfecto para novedades pero con complementos con complementos como una ouija no un ritual satánico un día estar aquí y de repente la luz se pone tu ruido te imaginas notar la ilusión maquilladora nos dicen que están bien así bueno creo que vamos a la siguiente siguiente vale las mansiones antiguas siempre tienen un aire de misterio y terror sí casi todas antiguas sí 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 tal esto es como una mansión antigua mal rollo ya está en ella está un poco ardente los sustos inesperados son la mejor parte de halloween no sí sí Jeg Genfer sí se o sea primero te asustas y luego te ríes nuestro faq aquella nos dice que no con algo que ha pasado antes estamos en estaba yo en los baños de plus me acaba de maquillar y estaba viendo como la cara y tal y he bajado que da un poco de miedo y a la zona y cuando estaba por las escaleras veo a esta bajando y me la encuentro de caras y pegó un grito y las máscaras de halloween deben ocultar completamente la identidad sí no necesitan sí porque es una máscara es para transformarte en un personaje sin maquillaje bueno en plan si vas maquillado por debajo no pero si vas sin maquillaje sí claro además eso es una máscara ya eso es distinto más que es lo que llevas tú en señalada no me la pongo ponte a la ponte acércate el micro pero bueno no se ha oído esto es una máscara master carits más a poco pero él va maquillado por debajo entonces puede ir sí bueno pues si va con maquillaje pues obviamente se puede destapar pero claro si no vas maquillado ni nada no tienes absolutamente nada más normal pues obviamente tendrías que ocultar tu identidad opinión igual la verdad obviamente le estás llevando feo a la cara bueno miradlo como queráis y como yo y aritz creo que ya estamos en la última si la última venga a ver las leyendas urbanas son más aterradoras cuando se basan en hechos reales sí sí y las películas de terror también puedo ver una peli de terror y decir bueno da miedo pero no tanto y luego al final y luego basado en hechos reales y hoy chicos ya hoy no os vayáis que normalmente cuando terminéis la sección os vais porque ahora pagaremos las luces porque viene hoy hablaremos de historias de terror reales vividas por nuestros presentadores luces fuera vale 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 pues estamos en mi sección que ya no es una entrevista hoy hablaremos de nuestras historias de terror reales y también os voy a leer una historia de terror de internet muy famosa y además voy a desvelar la ubicación exacta donde pasó para empezar contará para empezar empezar a contando su historia de terror aritz vale esto se remontan yo tenía una casa del campo y estaba un día ahí en la casa del campo tenía yo siete y ocho años y estaba con amigos jugando estamos cuando ya estaba anocheciendo y estamos cuando ya había corriendo por toda la casa y salimos por la puerta por la puerta que quedaba al patio de atrás y al salir los dos nos quedamos flipando porque teníamos en el patio atrás una caravana que era de un amigo de mis padres no sé cuántos y detrás de la caravana vemos una silueta humanoide de no sé muy alta placa lo típico que da miedo pues eso negro y no era que éste tuviese que te dices vale es un árbol no es que inclinó la cabeza hizo como como para saludarnos no me di tiempo para acabar de ver qué hacía porque nos metimos corriendo para casa de nuevo y nos llevamos un susto bastante desagradable si no es algo que quiera revivir la siguiente historia de terror la contará mi compañera naya alday bueno pues hace poco estábamos aquí con ellos dos en en plus en los estudios y de golpe nos vamos fuera y sale a alerta de movimiento nos quedamos unas caras en plan aquí no hay nadie hemos dejado todo cerrado y después el gerard envía por el grupo de whatsapp audios imágenes que no se veían absolutamente nada pero unos ruidos unos ruidos golpes y gritos pero eso estáis mezclando dos días un día fue el día que se oía el y luego y lo de los golpes fue otro día una mañana que yo me levanté el rollo a las nueve de la mañana que la cámara me empezó a mandar notificaciones de 68 y a bomba que de hecho ahora estaréis ahora vamos a poner el clip lo ponemos y lo comentamos eso y que no paraban de saltar al alarmas de movimiento y enviándonos el gerard audios como el que nos estamos poniendo y nos cagamos todos y desde ahí ya viene la broma de que hay fantasmas broma 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 pero broma pero cuando me estaba maquillando se ha encendido la luz de la escalera y no había nadie más bueno y anoche o hace dos noches eran las tres de la mañana y me saltaron a mí alarmas de movimiento me pongo a ver la cámara sabe ya no se da mal rollo pero bueno es lo que hay y para terminar para terminar mi historia para terminar mi historia de terror pues mi historia pasó hace unos años maya por favor suelta el cable yo tampoco pues mi historia pasó en segundo de la eso cuando de repente magistralmente empecé a soñar con un hombre la etana conoce la historia ese hombre ese hombre empezó a aparecer en mis sueños pero en sueños muy cotidianos de hecho antes empecé a soñar sólo yo por ejemplo yo pelando una naranja yo comiendo unas patatas fritas yo comiendo me un plátano yo yendo al súper luego empezó a aparecer la persona pero rollo yo pelando una naranja con el hombre al lado yo yendo a comprar con el hombre al lado cosas así pero es que luego el hombre en cada acción me intentaba matar y luego era me voy al instituto y era como que lo tenía delante rollo iba a los baños y de repente me aparecían los baños y cosas así que era como shit y lo pasaba muy mal hasta que un día estaba durmiendo y me levanté y y la puerta estaba cerrada y yo me senté y me iba para levantar y de repente la puerta se abre un poquito eso que hace como que se ajusta que no está cerrada del todo pero se ajusta y yo dije mierda en plan porque tenía de soñar con el hombre no y me fui como moviéndome así aplastado a la pared hasta la parte de la persiana para subir la persiana y de repente veo como la cara del hombre asomándose por la puerta y cuando doy literalmente al botón de encender la luz la puerta se abrió de golpe pegué un grito el grito más fuerte que nunca he pegado creo vieron mis padres no sé qué obviamente no había nadie y y empecé como buscamos que significa pues soñar con una persona recurrentemente que no conoces de nada y que te quiere matar no sé qué y de repente aparece la foto de este hombre el cual mucha gente reporta haberlo visto de hecho hay investigaciones pero no existe y yo en teoría no había visto nunca eso presuntamente porque luego por ejemplo el otro día investigando hablábamos de que cuando has visto un vídeo a veces por ejemplo se te queda una cara grabada y empiezas como a sin tu cerebro la ve en muchos sitios pero inconscientemente y eso se ve que ha pasado a mucha gente y creo creo ahora que es esta teoría la que me me creo más pero fue una etapa que no pero bueno al final ya está en plan de repente deje de soñar y al cabo de unos meses no soñaré con la persona volví a aparecer en mis sueños pero esa noche rollo cogí no me acuerdo que era como un cuchillo que había le corté la cabeza y aparte desde ese momento sí que no he vuelto a soñar más con esa persona y de hecho estaréis viendo aprendiendo imágenes de la persona y del dibujo y podéis buscar más información porque existen reportes de psicólogos y psiquiatras de gente que les ha enseñado a la misma persona y gente pero rollo una de yo que sé Rusia y otra de Estados Unidos ¿sabes? rollo que no tienen nada que ver Yo pondría imágenes del pincho que vi pero es que era muy raro o sea te imaginas la portada de vídeos paranormales que sean una figura alta y eso pues básicamente era eso lo que vi ¿Qué opinas Naya? estáis como una puta cabra yo esta noche no me duermo la maquilladora tampoco y ahora antes de pasar a la siguiente sección os he preparado una historia real que nos cuenta una persona que vivió hace unos años os la voy a leer esta historia repito es real hay imágenes pero os cuento hay un juego que se llama First to Fathom que es un juego muy conocido porque tiene la peculiaridad que las historias de terror que salen en el juego son reales y las mandan jugadores del juego entonces os voy a hacer un resumen de los de los varios niveles digamos que hay y luego os diré la ubicación real de uno de ellos ¿vale? la primera va de un chico que va que va a cuidar una casa de un tío multimillonario y su ex lo acosa luego ya podéis investigar ¿eh? luego el siguiente me parece que es de a una chica que va conduciendo por una carretera se le para el coche la llevan a la sube a un coche haciendo autostop y la llevan a una estación de servicio para que pase la noche ahí y ahí la drogan y le intentan entrar por la noche a la habitación y no sé qué podéis investigar la que os contaré ahora es de un chico que trabajaba de guardabosques y había una secta en el bosque que le quería matar y el nuevo nivel es de unos chicos que se van a una casa a la montaña a pasar unos días y llegan a la casa y está el tío del Airbnb y bueno, adiós pero luego una de las amigas no ha llegado y se tiene que ir el hombre el que la acompaña y se queda la chica sola y luego de repente la chica manda un whatsapp al del Airbnb en plan tú vente que hay un tío afuera acosándome que está reventando la puerta para entrar que es una cosa que pasa y luego cuando entra el tío del Airbnb recibe un mensaje de Airbnb que dice yo no estoy en casa os he dejado las llaves en una en una taquilla y se ve que era un pavo random que entraba en la casa y se hacía pasar por el tío del Airbnb y os voy a contar la historia esta de el guardabosques además os voy a ir poniendo imágenes del juego y os contaré la ubicación real os pondré imágenes de la ubicación real no os diré el nombre porque no me lo sé a memoria pero es una noche el tío se está dirigiendo a a su nuevo lugar de trabajo y se para a una gasolinera a comer una pizza lo que fuera luego va tirando no sé qué y le avisan de que en ese bosque han pasado cosas raras últimamente y han habido desapariciones cuando llega tienen que hacer una ruta cuando llega al bosque una ruta de de una hora para llegar a su torre su torre no sé qué hace sus cosas no sé cuántos y tiene un compañero a la otra torre de delante le encarga ir a apagar un fuego y cuando está ahí apagando el fuego oye unos silbidos y ve a alguien en la en medio del bosque como no responde nadie vuelve a la torre y en medio de la noche se levanta por un sonido como esa sensación de que hay alguien cerca rollo mirándote detrás tuyo tal pues con esa sensación y ve a alguien fuera de la ventana mirándolo fijamente cuando siente como que se va sale afuera a ver y se encuentra una cabeza de cabra con un círculo satánico y velas al final se vuelve a dormir avisa al jefe del del parque has dicho que se vuelve a dormir si y ahí bueno luego no sé qué y vuelve a ver vienen días tranquilos no pasa nada y vuelve a ver por la noche por la noche hay fuego en medio del bosque rollo humo y no se puede hacer fuego en medio de un bosque porque se incendia entonces el de la cabaña delante lo avisa porque esa es la sección que le toca vigilar al otro mira por los por los problemáticos y ve como que hay un montón de gente alrededor del fuego del fuego y para demostrar que están pasando cosas raras él decide tomar una foto con la mala suerte de que dispara el flash ¿Has dicho que esto es real? Sí ¿Qué pasa? que los de la secta automáticamente se dirigen a la cabaña y lo empiezan a perseguir revientan la puerta y el chico se esconde debajo de la cama con la suerte de que no lo encuentran obviamente esto está adaptado al juego no estoy contando la historia tal cual y luego cuando puede baja hasta abajo se esconde en el baño con el tío al lado y luego se pone a correr bosque abajo con el tío persiguiéndole por detrás una hora de camino se sube a la camioneta se va y cuando van las autoridades no encontraron nada y además se cree que era una red de trata de personas no sé qué ahora esta historia pasó en realidad os lo recuerdo y hay una ubicación en internet muy similar os voy a poner ahora las dos imágenes y el nombre de las ubicaciones debajo del juego y de la realidad y podréis opinar y ahora podréis ver o sea justo en este momento vais a poder ver la historia completa en modo gameplay es en Estados Unidos no os preocupéis que no te vayas con la historia no te vayas te vayas que no te vayas se le dame si te vayas con la historia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Do you copy? This is Connor from Tower 12. Do you copy? Do you copy? Tower 11. Do you copy? Son of a bitch! Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Do you have eyes on the smoke north of your position? I need you to confirm. I need you to confirm. Do you see that smoke up north? Do you spot that white smoke up north? It appears to be in the Lacey Trail sector. Which is not a registered campsite. People like that. People like that don't bother to clean up after themselves. Do you mind checking it out? Stay safe out there. Don't forget to carry your bear spray in these woods, new guy. Over and out. Don't forget to carry your dog north streets. So I check those waiting for you. I ¡Gracias! 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 en esa área últimamente debido a la desaparición de esos tres niños. Hace un mes de hace, estaban hieliendo con sus familias. Seguimos de la caja y... se han desaparecido. No hay que verlos de ellos desde. No sabemos. Suas padres dicen que una broma les dio la caja de la caja. Es increíble. La gente empezó a propagar rumores que la área podría ser hauntada por algunos... ...entities. Es increíble, sé. Se creería que estos rumores les dañan a las personas, pero, evidentemente, ha sido el contrario. A veces... solo esperaba que ellos eran verdad. Bueno, al menos ahora ya sabes que Mitch tiene la caja de la caja de la 11. Urgently. Great. En todos modos, gracias por estar vigilante. Voy a contactar las autoridades para que puedan cuidar de esta comodición la primera vez en la mañana. No podemos tolerar estos goones más. Si encuentran ellos, yo personalmente aseguro que no se pierda en esta comodición de nuevo. Están segurosos, Newtuy. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Just reported their ass to the authorities. Hope they can track them down and give them the peace of their mind. Show you what. I think I'm going to hit the sack now. I know it's been a tough day, but you're doing an excellent job up there. Over 12, signing off. Over and out. Over 12, signing off. Over 12, signing off. El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. I'm right here! I hear you. I hear your whistles. What? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out. I see you behind the trees. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can't believe it. I've got my ears. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. La Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!